ah se puede no meter por ahí con el carro para la lancha así buenas tardes como están ojalá y que les llegue un poquitito del vídeo que les voy a mandar es garbanzas qué tal para ellos ayuntó el camote y con razón decía a ver leo chécale por razón decía que que había camo este mango también es de aquí de la región por allá viene acá está el camote ya está listo ya está cocido y aquí están cociendo como se dice asando asando la garbanzas que está pasando un saludo a nuestra gente por favor de un saludo a nuestra gente a ver díganle aquí que también trabajadoras con nuestra amiga anna maría anna maría deje un saludo paisano por favor para que le llegue un poquito de grato eso como se vende por kilo por litro pesado por kilo para cómo está el kilo de garbanzas a 10 pesos el kilo tan barato un y la cortada o ya que voy a ver esto bien paisanos acá está la garbanzas por dentro trae como semillitas o es hueco mire si quiere probar a ver bueno pero aquí porque como te abre la vez ay salmero esto es el garbanzo por qué garbanzo y por qué garbanzas porque está más grande y el garbanzo está más pequeño el garbanzo es pequeño el garbanzo es pequeño es casi igual ya pero este es de esa grande y por eso se llama garbanzas para que se note que si es se va la garbanzas ahí viene ya el carro con la ya viene y van los señores garbanzos 3 520 pesos saluda con la cámara televisa a nombre que puede estar jajaja jajaja eso ya nos hicieron mucho daño eso ya no ya no estamos en el lugar exacto es la angostura la angostura esto pertenece ya a a Yuriria a Yuriria Guanajuato estamos en Guanajuato paisanos que tal donde andamos ah en Guanajuato ya les compartí un poquito paisanos les voy a seguir compartiendo videos si disfrútenlos por favor con mucho con mucho cariño estamos acá por Yuriria muy cerca ya de Michoacán un rato vamos a ver Michoacán ah vecinos ah vecinos de la gente de Michoacán si veo que la tonada nunca se les olvida a los de Michoacán verdad donde vayan si llevan su panada si **** oh dije a aquellos tambien ха es el taxi jajajaja oh Oye, ahí su bebé, la niña, la otra, la güerita, ¿no? ¿Se parecen? Es niñetita. ¿Se parece? En lo güero a ella. En lo güero. ¿Puedo verla? ¿Puedo saludarla? ¿Puedo saludarla? Estamos en vivo, para que vean nada más. Ven qué hermosa. Hola, ¿qué estás comiendo? Wow, ¿qué comes? A ver, platícanos. ¿Qué estás comiendo? ¿Garbansa? ¿Y está rica? ¿Está rica? ¿Sabe rica? Sí. ¿Quién te la dio a tu mamá? Te la dio a tu mamá. ¿Cómo se llama a ella? Guadalupe. Guadalupe. ¿Y le dices cariño, Lupita? Sí. ¿Sí? Vean, una niña de pelo negro y una de pelo rubio. Qué hermosas. Y le entran con ganas, ¿verdad, la garbanzas? ¿Sí? ¿Está rica? ¿Sí? Sí. Qué hermosas, ¿eh? Ja, ja, ja. Papá, que vean nuestra gente, qué hermosísima. A ver, llevense una bolsita, por favor. Llevense una bolsita. ¿Qué está en la bolsita, por favor? Una o dos bolsitas, pidan de una vez. Aquí ya, ya, ya. Aquí ya van empacando, vean. No, no. ¿Ok? No tendrán al par de tú. Ahora, pais paisanos, pues nos vemos. Llevense una bolsita. Ahí, para qué. A probarlo. Pues, gracias, paisanos. Andamos en la Angostura. Ok, en Yuridia. Guanajuato, México. Vamos a salir un rato más para allá, va. Vamos a la laguna. Saludos a su amigo, Odelio Gómez. Su paisano, su hermano. En estos videos, recuerden que van con mucho cariño. Son videos sencillos, pero con muchísimo cariño, paisano. Compártanos, disfrútenos. Ok, gracias a quien nos invita a sus fiestas, a sus eventos. Muy bien, venimos a Michoacán. Mañana, si Dios lo permite, estaremos por allá, por Acapulco. Y por allá vamos a andar mañana. Así es que, les voy a seguir compartiendo videos. Y gracias, gracias por apoyarnos, paisanos. Gracias, cuídense mucho, que Dios me lo siga bendiciendo.